Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si me acompañas a ver qué es lo nuevo que hay para esta temporada de Navidad que a mí, por supuesto, me emociona muchísimo. Así que, ¡vámonos! ¡Miren todas las cosas que hay! Estuve dando una vueltica así y está llena, la tienda está llena. Hace un frío increíble afuera, pero aquí está súper rico, súper cómodo para empezar a ver las cositas de Navidad. ¡Qué emoción por dónde empezamos! Decoraciones, árboles aquí en Naldo. Voy a comenzar mostrándole los árboles de Navidad. Todavía hay cositas de otoño y de Halloween y todo eso, pero están ya todos los pasillos llenos de cositas de Navidad. Y si no han visto mi video de tendencias de este año, se los dejaré en la descripción. Me imagino que ya se pueden dar cuenta que una de las cosas que toqué muy fuertemente en ese video es que los árboles nevados ya están dejando de estar de moda. Siempre hermosos los vas a encontrar como este, pero la mayoría de lo que vamos a comenzar a ver son árboles verdes, naturales y normales. A mí me da la tentación increíble de este año irme por el verde. Es hermoso, es algo tradicional, natural, neutral, poco minimalista. Yo siento que verde puede irse conmigo este año. Todos los pasillos están llenos y lo que me gusta mucho de esta tienda, que lo dividen por colores y por estilo de decoración. Y por ejemplo, este es el color blanco y plateado en este pasillo. Y para las que van a decorar con este tipo de colores o van a combinar, aquí hay una variedad increíble, muy bonita. Miren esas bolas, qué lindas, qué bella la Navidad. Oh, wow, miren estos ositos. Qué bonito con todos los animalitos arriba. ¿Cuánto está esto? 20 dólares. Miren qué bonito. También les comenté de los adornos gigantes que vienen muy fuertes en estos años. Miren, adornos gigantes. Lo van a ver muchísimo. Como bolas bien grandes. Miren mi mano, por ejemplo, y miren el tamaño de esta. Pero claro, algo así es todavía mucho más grande. Pero lo van a ver muchísimo. Miren qué bonito los que quieren decorar de este tono aquí en adornos. Ay, de todo. Qué lindo. Miren toda la decoración. Aquí hay un poquito ya de dorado. Miren esto en gigante. Qué lindo. Ay, yo estoy emocionada. Yo este año me voy por verdes, colores más neutrales. Ay, miren este color natural. Qué bonito. Estos tonos me emocionan muchísimo. Ver esto. Wow. Miren la cantidad gigante que hay de alfombras en adornos. O sea, aquí obligatoriamente encontramos alfombras. Ok, este pasillo me gusta muchísimo porque están mezclando un poquito la Navidad tradicional que les comenté en aquel video. Pero también la de colorida, de dulce, candy cans y todo eso está chulo. Yo me iré primero por este lado porque este lado me gusta muchísimo y veo figuritas bien bonitas y tonalidades bien, bien naturales, tradicionales, los ángeles, papá noel. Miren qué chulería. Este video, este tipo de video es, en fin, oh, mira qué chulo como que los animalitos están cuidando al baby, baby Jesus. Este tipo de video es muy chévere porque si tú ves algo aquí que te gusta, ya puedes hacer una lista de a qué tiendas ir, que más o menos puedes ir encontrando. Yo me encuentro este tipo de video súper agradable. Veo el de mis compañeras, el de las chicas americanas, me gusta muchísimo. Mira qué lindo está esto. La cocina, mira qué bonito. Mira qué lindo. A mí me encantan los gnomos. Yo sé que hay muchas que no les gustan los gnomos. A mí me fascinan, no sé ni por qué. Ay, pero este set de platos está bien bonito. ¿Qué viene siendo esto? ¿Plate mats? Oh my God. Qué chulo estos plate mats. Y las toallitas. Abajo hay bandejitas, miren piedritas. ¿Para qué la piedrita? No sé, ¿para afuera? ¿O pisa papel? Believe it, pero está chuchu. Chuchu chulo, 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 chulo. Ay, mira esto. De tacitas, me gusta mucho. Y esto siempre me llama la atención muchísimo. Miren estas bolas en hilos. Qué bonitas. Qué bonito. Ay, esto me encanta. Qué lindo. Yo espero encontrar lo que quiero para este año. Acá está el área de dulcecitos, coloridos. Yo el año pasado, ¿saben qué? Ay, ay, mira qué linda. Mira qué linda mi niña. Ay, Dios. ¿Saben qué? El año pasado yo decoré de este tema. Un poquito más rojo. Este está un poquito más rosadito. Pero se me hizo súper divertido. Mis hijos lo amaron. Pero este año no vamos con estos tonos. Pero mira qué belleza. Y espero que ustedes se diviertan igual que yo. Mira qué bonita para las que quieren decorar sus cocinas y sus casas así. Qué lindo. Y acá, pues miren, seguimos con los tonos así de maderas que les comenté en aquel video. Me emociona mucho que todo el estudio que hice para hacerles ese video lo acerté. Porque es lo que estoy viendo en las tiendas. Y esta tienda me gusta mucho porque como que no es repetitiva. Como que sí se actualiza con tendencias. Y eso me gusta mucho. Y eso me gusta mucho. Ok, miren este pasillo Este pasillo ya tiene así como El rojo tradicional Con las vueltas así como con un poquito De candy can Pero está chulo, aquí es donde Podemos encontrar como que esos colores vivos Que estemos buscando Hay estos cascanueces, los he visto Ya en todos los colores y me gusta mucho Llama mucho la atención a mis ojos Adornos grandes como les comenté Eso está súper lindo, va a ser un árbol Como el que hice el año pasado Aquí les dejo una foto y si vas a decorar así En tu casa, recuerda que puedes Pasar por mi canal a ver estos Vídeos anteriores Mira por acá Que chulo Muy lindo todas estas Decoraciones, mira esto Que hermosa Este año me toca comprar todo eso Porque regalé casi todas mis decoraciones de navidad Y pues me toca Adquirir muchas, me las voy a traer Conmigo a buscar las compras Y todo eso Mira esto, qué lindo Qué bonito Mira una navidad dorada Si la quieres así dorada O mezclando dorado con otros tonos Esto está súper lindo Bien romántico Bien romántico Y miren Rojo Tradicional Los colores verdes Rojo, blanco Qué bonito Nunca va a pasar de moda No tengan miedo Que esto sí que Si lo tienes Sigue usando este Mezcla tradicional Lo único que se está añadiendo un poquito Son los gnomos No, estos no son gnomos Los duendes Los duendes vienen con un poquito más de fuerza A ver si a la gente le gusta Porque siempre la gente tiene la última palabra Miren Quien quiera decorar así Con un poquito de aterciopelado Y el color así Veo de vino Tienen su sección aquí Miren las frutitas Qué linda esa tendencia Y esas flores están bien lindas Cocina La cocina Qué linda Miren los playmats Qué chulos Ahí está ese lindo Sí Qué lindo Qué bonito A ver Este Qué tiene Ay El trencito ¿Cómo se dice camioncito? Ahí está Esto con este bolbecito Me gusta mucho Qué lindo Hoy está en blanco también Mira qué bonito Y mira este Qué lindo Pero aquí está Un área de cocina bien bonita Miren las tacitas Esta es una decoración de Papá Noel Santa Claus También está la sección De arbolitos así Que puedes decorar encima de una mesa En el piso Adentro Afuera Aquí hay una variedad increíble De este tipo de árbol Si estás buscando algo así O tal vez ya tienes Y se te daño uno Que a veces eso pasa Con los adornos de navidad Este es el lugar Miren este pasillo Miren este pasillo Que hermoso se ve Porque aquí están Las botitas Y la falda de árbol Y más del área De dorado Que en el otro pasillo Había también Pues aquí todavía Hay mucho más Dorado Hermoso Mirando acá Las botitas Me encanta Me encanta ver Que hay de todas Clases De todo tipo De diseño Y colores Y también para colgarlos Está todo bien organizado Bien bonito Miren este tipo De falda Que linda está Mira esta Que es como Para envolver El árbol También Que chula Miren acá El área Dorada Que gran colección Tienen Ay que lindo está Estos ángeles Esas Alas de ángeles Que lindo Mira los cojincitos Más Venaditos Esto se presta Para mucho Está bien lindo Está Perfecto Para ponerlo En una mesa Y ponerle algo Arriba O para una puerta Para el tope De un árbol Miren esa estrella Que hermosa Los nacimientos Me encanta Mira este Este yo lo tengo Pero en blanco Pero en blanco Que hermoso Ay mira este Que lindo Está precioso Miren cuántos Si están buscando Nacimientos Aquí pueden venir Porque hay muchos Y bien bonitos Bien bien lindos Y qué dijeron Que no íbamos a ver Las ramas Que hay A mí me encanta Decorar con ramas Miren Miren Hay variedad Hay variedad Pero muchísima Qué bonito Muchísima Mira De todos los tamaños Qué bonito Está todo aquí Qué lindo Las pascuas Oh wow Miren Ya pintaditas Qué bonitas Están Ay sí Miren estas Qué lindura Qué lindura Qué lindura Para inventar Ya me veo Ya me veo Inventando Ay Dios mío Cálmate amiga Cálmate Qué chulo A mí me encantaría Traérmelas a todas Y que vengamos todas Con esta emoción De ver cosas de navidad Y que todas Compartemos ideas Ay sería un sueño Pero miren Qué belleza En todos los colores Las ramas A mí me emocionan igual Porque uno puede hacer Tantas cosas Verdad que sí Con las ramas Como que el cerebro A uno se le vuela Con todo lo que puedes encontrar Y todo lo que puedes hacer Tienen de todo Así también Para decorar En la parte de afuera Inflables Decoraciones De reino Con luces Cosas gigantes Para la parte de afuera De la casa Para la parte de adentro También Hay de todo Y hay un área De bolas Gigante Voy a ver si Se las muestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!